Clash Royale antiguo versus Clash Royale moderno. Y es que en este vídeo vamos a estar jugando mazos antiguos clásicos de Clash Royale contra mazos modernos actuales de Clash Royale. Y para ello tenemos un invitado especial, mi colega y moderador Mariano, que va de chulo y se pone pro en el juego así con dos cojones y la verdad es que está modo pro el tío, 500 del mundo, ¡ojito! Vamos a estar jugando seis partidas, tres partidas que jugaré yo con mazos antiguos clásicos y otras tres con mazos modernos actualmente rotos en Clash Royale y él lo mismo. Vamos a comenzar con este mazo muy antiguo que tendrá como cinco años ya en Clash Royale. Momento súper nostálgico, encima vamos a jugarlos sin evoluciones como eran tal cual en su día en Clash Royale y Mariano nos va a jugar un mazo moderno actualmente roto. Lo más probable es que nos revienten la primera partida. Oye, ¿cómo se envía batalla amistosa? Ahí está. Batalla amistosa uno para uno. Y esta va a ser la dinámica del vídeo, así que se agradece si dejas tu like y si te suscribes si aún no lo has hecho. Primera partida contra el señor pro. Acabo de cometer una cagada. Me he equivocado, bro. No me acordaba que para las amistosas hay que copiar los mazos en la sección de copas y no del ladder actual, ya que Supercell la cagó con una actualización. Ahora sí, amigos. Ahora sí. Tenemos el primer mazo clásico antiguo que vamos a jugar sin evoluciones. Y a ver, lo normal es que nos reviente porque él va a llevar un mazo chetadísimo actualmente de Clash Royale y con evoluciones. Pero este vídeo más que nada es para que veáis la diferencia, el cómo ha cambiado Clash Royale para vivir un momento nostálgico y ver cómo eran los mazos de antes con los mazos de ahora que dan tanto asco. Madre mía, me gasto Torre Infierno y me empieza con P.E.K.K.A. desde atrás. A ver, este mazo era de un jugador competitivo pro que de hecho a día de hoy creo que sigue jugando y se llama Pirat. Seguro que muchos conocéis este mazo, lo reconoceréis y muchos otros pues la verdad que tal vez no. A ver, vamos a hacer Torre Infierno, no sé si le va a dar parrayo, diría que sí, ¿eh? Aún así, aunque le dé parrayo, yo creo que le defiendo y ojo porque el matchup no me desagrada el matchup, ¿eh? ¿Será que le podemos ganar? A ver, va a pegar eso un poco y le da furia para ciclar, supongo. Ok, vamos a ir con un miner por acá. A ver si no creo que lo adivine, espero que no. Ah, vale, tiene el pescador. ¿Qué pasa si le hago veneno? No creo que me rente, la verdad. Mejor le hacemos tronquito de chile y si me tira la carnera tenemos el mago eléctrico, en verdad. P.E.K.K.A. de una y se la pela. Está loco, 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 está loco. Está, está... ¡No me pesques al mal! ¡No, ya perdí, vete a la mierda! ¡Vete a la mierda, Mariano! Nah, es que lo que os digo, primera de la partida, la verdad que un poco nefasta la primera partida. Voy a ver si le puedo defender, aunque lo dudo mucho. Encima Mariano es one trick de P.E.K.K.A. que el tío va aquí a abusar, bro. Va aquí con su one trick, no tiene piedad. Pues más, pues nada, vale. A ver, ¿se puede hacer algo? No, dudo que en un minuto remontemos a base de mineros, la verdad. Debería haberme rendido, pero yo ante Mariano no me rindo. A ver, espíritu de hielo por aquí, enciclamos. ¿Qué hago? Le hago una Valkyria. Vale, le voy a hacer una Valkyria a ese tío, aunque creo que me va a tirar el P.E.K.K.A. Vale, ahí está el P.E.K.K.A. Encima no sé si tiene rayo. ¿En serio no ha muerto? Madre mía, ¿cómo se nota el Duendestein, el tema evoluciones? Se nota bastante, madre mía. Aparte que también creo que le ha cagado un poco, pero bueno. A ver, bro, me voy al ataque con todo. Eh, sí, defiende mi prima en calzoncillos, va a defender. Pues nos han humillado en la primera partida, pero ahora me toca a mí el mazo roto. Te vas a cagar, Mariano. Cagaste, Mariano, no tienes evoluciones si te voy a jugar P.E.K.K.A. con Dragón Eléctrico Evo, que está bastante potente en el meta. Vamos a retarte ya de ya. A ver qué haces, bro. Vamos a ver si eres tan pro. ¿Por qué me equivoco y me voy a Superfil Batalla? ¡Ah, batalla amistosa, bro! No me pongas nervioso, Mariano. Vale, vamos a ver. ¿Quién me va a jugar él ahora, tío? Le toca mazo clásico, ostras. Creo que uno de los mazos que se ha elegido es 2.6. Dime que no lleva 2.6. Bueno, en verdad... ¡Ah, no sé! Encima me ha dicho que es. Me cago en su prima. O trío o 2.6. Y que... Pola de fuego, vale. Tiene 2.6. A ver, vamos con leñador. Vamos a ir de chill. Tenemos también el tornado. Si me juega bien el 2.6, debería ganarme este matchup, en verdad, eh. Vale, mosquetera desde atrás. Voy a hacerte un barbarril ahí. Creo que me vas a tirar los Larrys. Vale, Larrys ahí para distraerte. Voy a atacar con globo. Me vas a tener que tirar... Supongo que el cañón y ahora me atacas con monta, ¿no? ¿O qué? Me atacas con monta. A ver, te voy a hacer el P.E.K.K.A. aquí. Tenemos tornado también. Vale, eh... Pega la bomba. Vale, al menos llegó la bomba. Vamos a hacer un tornado. No, no, no. Rápido, 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 rápido. ¡Mátala! Vale, me parece correcto. Y ahora tenemos mago de hielo. Me va a atacar con monta seguramente. Vale, rápido el leñador. Me va a pegar solo una. ¡El P.E.K.A.! Vale, tronco tuvo que gastar. Solo pega una. Vale, no pega más. Solo pega una. Ok, no estamos tan mal, tío. Tenemos que tener, sobre todo, mucho cuidado en el por uno. Vale, luego ya en el por dos la cosa se complica un poco. Y, ostras, lo veo complicado. A ver, no tiene evoluciones, pero está difícil llegar a torre. Veamos. Mago de hielo. Aquí cargarse su mosquetera guardando el tornado en ataque y un buen globo hielo. Un buen push con el P.E.K.A. Evo. ¿Se la podemos liar con el P.E.K.A. Evo? Yo confío. Vale, te gastas bola de fuego. Vamos con dragón eléctrico. No, se va a activar torre. No, vale, vale, vale. Mira, vamos a hacer una cosa mejor. Le voy a tirar el P.E.K.A. Evo, pero al puente de una, ¿eh? Al puente, chaval. Preparamos tornado. A ver, te acabas de gastar la bola. Vale. Un simple barbaril, diría yo. Ahora, un tornado por aquí. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No lo persigáis, tío! De verdad. A ver. A ver, espera, espera, espera. ¡El globito! ¡El globito! ¡Vamos, globito! ¡No! ¡Me está defendiendo como quiere! ¡No! ¡Espérate! ¡Se te complica! ¿Bola? Vale. Bola y cañón. ¡Vamos! ¡Pégale, globos! ¡Pégale! ¡Reviéntalo! ¡Pártelo! ¡Pártelo! ¡Sí! 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 ¡Le tumbé torre! Ahora sí que ya no la pierdo. ¡Qué hagaste, Mariano! ¡Let's go! ¡Oye! ¡No! ¡Qué asturadora! ¡No! 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 ¡Vale, vale! La partida está ganada. Está controlada, amigos. Yo os cuento. Está controlada. Oye, ¿te imaginas que alguno de los dos es capaz de humillar al otro sin evoluciones, con un mazo clásico, tío? Vale, nada. Es imposible ya que esto... Es imposible que llegue a esa torre. Solo tengo que defender. Se la lié de un push. Y es que la realidad es que el P.K. evolucionado le molestó bastante. Gigi, siguiente partida. Me toca mazo clásico. Si tengo alguna oportunidad de ganar una partida sin evoluciones tiene que ser con mi querida y antigua y nostálgica que echo de menos Ballesta 2.9. Vamos a ver qué tal nos va. No sé por qué la copio, pero bueno. Batalla amistosa. Retamos a Mariano y veremos... Vamos a ver qué me juega ahora. Espero que no me lleve mucho hard counter, pero la realidad es que el meta actual ya de por sí para la Ballesta cheta con evoluciones la normal 3.0 está complicado y apenas se juega, ¿eh? Es un meta asqueroso con tanto duende este impa Ballesta. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos con arqueritas desde atrás. Mmm... Vale. Oye, se ha creado un clan que pone tumbado Jota ahora que lo pienso. He jugado yo aquí dos o tres partidas y no me he dado ni cuenta de qué va este pedazo de subnormal, bro. Se lo voy a explicar luego. Ya verás. Mira, como te gane vas a quedar tú de Jota, pringao. A ver, se gasta flecha para matarme eso. Ostras, cómo mete él. No, tío, no, no me seas rata. No, de verdad, no me puedes ser tan rata, tío, de verdad. No, de verdad, no. No, 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 no. Me va a tirar habilidad, tío. Qué asco, es que encima el Duende Stain baitea. Te baitea la estructura con el gigante duende normal y el Duende Stain. Buah, es muy difícil. Cómo se nota la evolución, eh. A ver, tío. Vale, no va a llegar ni la bomba, ahora me vas a atacar de nuevo, supongo. O no me atacas. Vale, pues vamos con espíritu acá. No me gusta, me ha metido mucho daño ya, tío. Encima tiene doble tanque. Peike ha evolucionado. Buah, Peike ha evolucionado con Duende evolucionado. Estamos locos y flechas para mis arqueras. Es que encima me hace hard counter todo el meta, bro, es imposible, pero bueno. A ver, todavía nos queda un mazo clásico, recemos. ¿Qué hace? ¿Tiene rayo o qué? A ver, yo que no llegué. ¡No! ¡Qué rata de mierda! Vale, a ver, tiene furia, pero no tienes... Vale, furia ahí. Vamos a hacer esto y rezando un poco a lo mejor podemos tirar un buen tronco. ¿Vale? A ver, no está tan mal dentro de lo que cabe, tiene que defenderme ahora. ¿Qué tiene para defenderme? El bomber, vale, me defiende barato, tiene pescador y peca. Si no me equivoco y todavía no quiso gastar el peca. Vale, vamos a irnos al ataque, a ver qué haces. Vale, me voy al ataque. Peca de una o... Es que, ¿tiene rayo encima o no tiene rayo? Vale, peca de una. Vamos a hacer el tesla aquí. Encima el duendestein me cruje la ballesta con una buena habilidad, la verdad. A ver, le metemos bola tronco al duendestein como lo tire. Vale, furia. Vale, golem de hielo y tenemos el tesla vivo y le vamos a seguir... No, no le vamos a seguir atacando. Se gasta el pescador también, está ciclando, no le puedo atacar. Ok, bola más tronco de una, 100%, no fake. No fake, y el tesla aquí porque no quiero que llegue ese hombre. Vale, empieza desde atrás, bien hecho por su parte, me saca ventaja el elixir. Vamos con golem de hielo, preparamos defensa. Cuidado. Guau, tío, ¿qué me estás contando? Encima ese hombre es que se va a curar 200 veces, me va a tirar furia, ¿no? Me va a tirar furia, vamos con este aquí, no, 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 esto. ¿Qué dices, tío? Ya va a spamear toda la mierda. Ya va a estar... Nah, ya sabía que eras un guarrete, Mariano, qué asco, de verdad. Nah, totalmente imposible, gente, ¿qué puedo hacer? Dime tú, ¿qué puedo hacer aquí? Es que si encima tengo la suerte de que me sale un matchup de mierda, pues apague y vámonos. Nah, aún así de por sí es muy difícil ganar hoy en día sin evoluciones en Clash Royale. Me toca mazo moderno, que por cierto, este mazo lo subí en un vídeo el otro día, mazo de mortero que cambie como... O sea, cualquier variante de este mazo, ya sea con Duendestein o otra cosa, siempre está roto últimamente en Clash Royale. ¿Retamos a Mariano? Y a ver, ¿qué me va a jugar él? Nos hemos pasado los mazos que íbamos a jugar para no repetirlos, ¿vale? Para que no repitamos y haya más variedad de mazos. Buena suerte, buena suerte, vamos. ¿Qué se ha puesto él, tío? Creo que tiene mazo de trío, como tenga trío me lo cruja. No, pero trío es su mazo clásico, claro. Entonces, ¿qué tiene...? No, sí, claro, mazo clásico. Mira, va a jugar trío y yo mortero debería crujírmelo, o sea, ya tienes que jugar modo dios para ganarme esto, o sea, literalmente, es que esos bats son bastante malos, la verdad. Te los voy a defender easy y me voy a ir al ataque con mortero de una, bro. Tienes que tirar trío, vas a tirar trío, trío de una. Vale, podemos tirar habilidad cuando ese trío se acerque y me lo crujo, ¿eh? O sea, me lo parto. 3, 2, 1, habilidad, defendemos aquí fácil con esto y efectivamente ese mortero va a conectar, tiene que hacer pandilla, hacemos ahí flecha rápido a la pandilla el mortero que va a pegarle muchísimo bats. Vale, me cambia de línea, no tienes nada más que zap, bro, solo zap, solo zap, vale, no te es suficiente el mortero que sigue pegando y es que ahora el que le ha sacado 100-0 a Mariano soy yo, o sea, es imposible que me gane esto por muy en mejor forma que yo que esté, o sea, que esté el que yo en Clash Royale, qué bien me explico, seré subnormal, o sea, por mucho que yo estoy en la mierda a día de hoy y él está la verdad que bastante bien la temporada anterior hizo récord y fue su mejor temporada, vale, vamos a presionarle con todo, pero absolutamente con todo, esperamos, vamos a tirar el miner acá y yo creo que le voy a hacer flechas aquí, vale, la cagó ahí con esa pandilla, ya no le voy a hacer flechas aún así sí que le voy a tirar la habilidad que me ataca con, ah, qué mal tiré ese mortero, no me jodas, vale, pégale una, bro, pégale una, pégale una, vale, es la única oportunidad que tiene, me tiene que hacer zap flechas, flechas, si es que no pasas, no pasas, brother, vale, defendido, mago de hielo aquí, guau, tremendo semi-hunting hard counter, voy a hacerle venme, bro, me hace ilusión, ¿a dónde, ay, 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 ¿dónde vas a crear tu un clan, tu un bajoto? Estás tonto que Mariano, te lo voy a explicar, vale, me queda una oportunidad para humillarle con el mazo que me queda, a ver, mortero aquí, vamos con flechas por acá, perfecto, me parece, hacemos los bachas aquí, ojo que me la lías, no, no me la lías, no me la lías, no me la lías, no me la lías, o si me la lías, o si me la lías, no, no me la lías, no me la lías, ostras, eh, gente, gente, vale, tira esto con habilidad y te lo crujes, bro, 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 no, 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 eh, no, brother, a ver, calma, Predic, no me haces, no, no me haces Predic, ah, ¿Qué? No te creo, no, no, no te creo No me vaciles, Mariano, no, vale, el cañón pegando Toma, que te des, Mariano El cañón pegando, espérate No, ya tengo que ser muy manco para perder esto No, no, nos encerramos como el Atleti Eh, nos encerramos, loco Me he confiado, eh A ver, mago de hielo Estoy acojonado, eh A ver, mago de hielo, ahí Vale, hacemos ahí ¿Me tirará? No, no me tira, ok Podemos hacer Esto, esto Predic, 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 Predic Ah, vale, no, no habilidad Vale Está bien, bueno, no está bien, me defendió Bien, más bien él A ver, cuidado, vamos ganando en daño Si no tira nada ahí, eh Trío al centro, no me tires, trío al centro Que me cago en todo Vamos rápido Ah, está atento, Predic a la... Me cago en la hostia, pro, para de hacerte El pro, nene Vale, el minero al menos se va a cargar eso Se gastó el zap también Ahora le hacemos aquí a los guarros sin skill Vale, se acaba de gastar el trío Vamos con todo Le tiramos habilidad también Le tiramos el miner a la mosquetera Vale, perfecto Cuidado la contra, eh Vale, tiene que gastar mucho en def... Ostras, la contra Ostras, la contra, tú Eh... Ataque a doble línea Me quiere hacer, me quiere hacer Mago de hielo Vale, esto Duendestain o qué Vale, eso está bien Ay, Duendestain Con habilidad Habilidad No, pero qué mierda de habilidad Ese... No te creo No, no creo, no 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 te creo No te creo No te creo No, el nenico ¿A dónde va el nenico? No, tío, 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 tío Tío, soy ridículo en este juego Bro, no puede ser Me tengo que vengar con el sabueso Me tengo... No, es que estoy para retirarme ya Estoy muy viejo para este jueguito de niños De nenes como Mariano Batalla amistosa Venga, acéptame ¿Qué me va a jugar, tío? Creo que le queda noble rayo Y otro mazo de mierda No me acuerdo cuál, la verdad Eh... Si lleva noble rayo Igual y tenemos oportunidad de ganar Noble evolucionado ¡Ya! Venga, hazme BM Subnormal Venga ¡Sí, vacila! Tío, tengo que concentrarme, eh No podemos dejar que nos humille otra vez, Mariano Vamos a humillarle nosotros ahora A ver, Bomber ¿Qué tienes, tío? Puede ser el noble Dime que es noble Vale, creo que es el noble Y es la única oportunidad que tengo de ganar algo, eh Vale, Mega Espirro desde atrás Vale, tiene el Fénix Globo de una con esto Tiene que hacer rayos Si no me equivoco ¡No, tío! ¡Capturadora! ¡Por favor! ¡Ah, que tiene bola de fuego! Vale, pega el globo, eh ¡Pega el globo! ¡Sí! ¡Pega el globo! ¡Uy! Si llega a pegar dos Oye, oye, oye Que se pueda hacer algo, eh Creo que este matchup es mío Y más si tiene bola de fuego, en verdad A ver, Lápida Tiene noble No lo tiene Evo aún Vale, veamos ¿Lava desde atrás? No, no me renta Tenemos que defender Esbirros ¡Ah, ese fantasma! No tengo nada para el fantasma, eh Vale, voy a hacer lava de una La Lápida era una casilla más arriba, tío Pero bueno, a ver Vale Ojo, los Esbirros le están molestando bastante Si me cargo a ese hombre Cuidado, eh Tiene que hacer bola si no me equivoco Vale Vale, me cargué al menos eso Vale, la bola No fue del todo buena Pero le sirve Lo bueno que ahora tenemos el globo aquí ¿Qué tiene para defender? Noble ¿Me atacas? No tiene nada Ya tiene Fénix Vale, tiene poco elixir No va a pegar, tío Vale, llega la bomba, tío Llega la bomba A ver, guardias No, la contra, tío Le regalé contra aquí Le regalé contra aquí Vale, bola Bola, 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 bola Ah, no Mega Esbirro Mega Esbirro Vale A ver Tiene su noble, tío Podemos ganarle Nos ha humillado antes Ahora le humillamos nosotros a él Va A ver Lápida de una Vale, está bien Hacemos esto y guardias Perfecto O sea, guardias, Esbirros Vale, se gasta el tronco Pero no es suficiente Lava desde atrás Porque se acaba de gastar el noble Tiene noble evolucionado Pero me da igual, chaval Vale, hacemos esto Está bien Zap 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 No te creo No te creo Vale A ver Vale, vale, vale Este push Debe ser bueno, tío Va ¿Cómo lo paras este push? Lápida Tiene que atacarme Vale, le queda esta solo Tiene que atacarme Vale No le queda tiempo Bro, 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 bro Bola de fuego 100% No le da tiempo 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 Pringao Vamos Vamos Chúpala, Mariano Vamos Me voy contento ya con esto Porque le he ganado Con un mazo clásico Bien Pero lo peor de todo Es que él Me ha ganado antes Y yo llevándole counter Pero bueno Algo es algo, tío Última partida Vamos a jugar el mazo De puercos reales Pero con reina Que ahora se ha vuelto A jugar mucho con reina Desde que han nerfeado Al duendestein Y está bastante potente Vamos a ver Si somos capaces De detonarnos Al Mariano con esto Espero que No me humille otra vez Por favor A ver ¿Qué mazo clásico Le queda a él? No me acuerdo ¿Qué mazo? P.E.K.A. Ostras Que es main P.E.K.K.A., bro Le queda a P.E.K.K.A. Me cago en mi Prima Ah, me he vuelto A equivocar, gente Me he vuelto a poner El mazo de lava ¡No! Ahora sí Lo pegamos en copas Supercell, por Dios Arregla esto Con lo bien que estaba antes Y la cagaste De verdad Qué rabia Va, ahora sí Última partida Mariano nos va a llevar Mazo de P.E.K.A. Ariete Pero es one trick de P.E.K.K.A Nosotros llevamos puerquitos Así que Good Adelante Yo creo que el matchup No es tan malo Creo que tiene veneno Encima no tiene bola de fuego Si defendemos bien Le podemos reventar Vale Buena suerte A ver Vale, vamos a comenzar Sí Con cañón de chill No creo que me tires P.E.K.A. Al puente No, sería muy poca skill Por tu parte Mariano A ver Tronquito para frenar eso Un poquito Vamos aquí Con el espíritu de hielo Perfecto Nice Defendido Va Comienza de una Con P.E.K.K.A. Desde atrás Si le da igual Vamos con reina Creo que me va a tirar Veneno más zap Y creo que la mata Ojo, como tires veneno Te cambio de línea Pero que te cambio de línea De una No me lo pienso Arquero Vale, veneno Te ataco de una 100% Y tiramos habilidad Ya Vale, habilidad ya Tiene que defender Perfecto Y hacemos Esto por aquí Cañón No hacía falta Creo Bueno Igual y si hacía falta A ver Unos Larrys acá Good Cuidado Tiene bandida Porque una bandida Ahí me molestaría Míralo Rápido Rápido Ahí Atento Bien Bien atento Uh Buen arquero La verdad Mi pana Tiro muy buen arquero Ok Un tronco Y solo me he pegado Una más Nada mal Ok Tenemos ya el espíritu Evolucionado Que está bastante chetado A día de hoy Yo creo que voy a empezar Con reina Reina en campo es la clave Esperará con peca Vale Vamos con cañón Perfecto No se que hará Tirará A ver No voy a hacer nada Realmente Voy Bueno Voy a hacer reina aquí Si reina aquí Creo que es lo ideal No creo que me gaste peneno No Vale Te gastas el peca ¿Qué pasa si yo te cambio de línea ahora? Bueno no Mejor Le voy a hacer aquí Le voy a hacer aquí así Y vamos así Ostras Que buen zap Rápido Este hombre está Pro de verdad Me cago en la leche Yo no tengo esos reflejos De la NASA Bro A ver Paquete real por ahí Y atacamos de nuevo Y atacamos de nuevo por acá Mientras distraemos fácilmente A ese peca Vale Le va a molestar defender eso Arquero Lo matamos con Vale Lo matamos literalmente así Muy fácil Paquete por aquí Vamos con espíritu aquí también Vale El cañón va a defender Brutal ahí Que buena defensa Ok Tiramos Larry Para que no le pegue eso al cañón Vale Estoy un poco lento Está bien Está bien Vamos a esperar No quiero atacarle con puercos Lo está haciendo bien Es lo que tiene que hacer Peca desde atrás Y montar un super push Sobre todo Cuidado en el por tres Que puede ser peligroso Vale Vamos a tirar Esto por aquí Y vamos a tirar Habilidad de una Bro Vale Habilidad de una Y hacemos puercos Vale No la bandida La bandida Brother La bandida Vale Cañón Cañón y paquetito real Vale Eso va a pegar bastante De mola Hacemos Esto y esto No Espíritu Espíritu Vale Bien Esto aquí Y esto aquí Vale Ok Se gasta el zap Pero el cañón le defiende Good Chaval Vale Eso está defendido Seguimos así Oye La está jugando muy bien El cabrón Voy con reina Por la otra línea Bro Porque me da la gana Me apetece A ver ¿Te gastas veneno o no? Voy a presionarte Vale Y te voy a ciclar Puerco Super super rápido Vale Mago eléctrico Ahora la reina Le voy a sacar mucho valor Ahí realmente Vamos con Ostras Cuidado eh Vale Habilidad Paquete No 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 Vaya Vaya No Ya perdí Acabo de perder la partida Acabo O no he perdido A ver Ojo los cerdos No he perdido No sé ni como No sé como no he perdido La verdad Madre mía Madre mía Chaval Madre mía Vaya cagada Me he puesto nervioso Mariano Ten piedad Que me he puesto nervioso Gañón Ah Tronco Vale Señor manco a domicilio Si quieres que te manqué Hazme un llama cuelga A ver Paquete real Vale Bien 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 Hacemos esto No 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 Te me calmas Te me calmas Mariano Vale Reina acá Ok Reina por acá Hacemos esto Hacemos paquete Yo creo que con un tronco ahí Me crujo a ese arquero Vale Perfecto Hacemos esto Cuidado No quiero que me haga el protis De desviar De que no se desvíe el ariete Vale El espíritu que lo frena todo Nah Le llevo hard counter encima Es que encima Que casualidad Que nos hemos puesto el hard counter De los pobres mazos clásicos Tío Así la verdad que Muy difícil Casi la cago en esta partida Pero para que veáis La diferencia de mazos De antes A los de a día de hoy Que es que ni cagándola Aún así Cuesta mucho Tío Es muy difícil Ganar sin evos Saludos al Joto de Mariano Y hasta aquí el vídeo de hoy Amigos Espero que os haya gustado Que hayáis vivido un poco La nostalgia De cuando Clash Royale Molaba de verdad Dejarme en los comentarios Alguna idea Para próximos vídeos Así chula Original Que esto No lo he visto Que le haya subido nadie Y la verdad Que creo que Ha estado bastante guapo Os quiero Se agradece Si dejas un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Un saludo No lo he visto en el próximo vídeo de la próxima